No te quieres enterar Porque no te quiero ver Porque tú no haces caso ni te apiadas Baby, ponte mi corazón Búscate una chica, una chica, yeye Que tenga mucho ritmo y que cante en inglés El pelo, el pelo, el pelo, y las mezclas De color, una chica, yeye Una chica, yeye, que te comprena como yo No te quieres enterar Yeye, que te quiero de verdad Yeye, yeye, yeye Y vendrás a pedirme y a tocarme Y vendrás como siempre a suplicarme Que sea tu chica, tu chica, yeye Que sea tu chica, yeye Que sea tu chica, tu chica, yeye que sea tu chica yeyé 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 búsquete una chica, una chica yeyé que tenga mucho ritmo y que cante en inglés el bebo, el bebo, el bebo y las medias de color una chica yeyé, una chica yeyé que te compré, y me encanta como yo No te quieres enterar, yeah, yeah, que te quiero de verdad, yeah, yeah, yeah Y vendrás a pedirme y a rogarme, y vendrás como siempre a suplicarme Que sea tu chica, tu chica, yeah, yeah, que sea tu chica, yeah, yeah Que sea tu chica, tu chica, yeah, yeah, que sea tu chica, yeah, yeah No te quieres enterar, no te quieres enterar, no te quieres enterar, no te quieres enterar Éxtasis Radio Éxtasis Radio México Tlaxcala, Tlaxcala Estás escuchando a La Chica Yeye La Chica Yeye desde Éxtasis Radio Tlaxcala La moda donde está soltera 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 Guateque ¡Pura tierra fría mi hermano! Y ahora yo que puedo hacer Si tu te fuiste Y me dejaste por él Mira yo por ti dejé A mi familia todos enfrente Para que ahora tu Te vayas Y me dejas tan solo Oh 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 Y yo sufriendo por tu amor Para que ahora tu Te vayas Te vayas y me dejas tan solo Oh 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 Y yo sufriendo por tu amor Enséñame a olvidarte Si yo te di mi corazón Y tu me lo destrozaste Enséñame a olvidarte Si yo te di mi corazón Y tu me lo destrozaste ¡Extasis Radio! ¡Extasis Radio! ¡Extasis Radio! Ahí nomás ¡Extasis Radio! ¡Sí! ¡Extasis Radio! ¡Opa! Hasta el cielo me haces llegar Con tus besos nada más Tu cadera me haces sudar Con su meneo sin igual Y bailando yo quiero gozar Y que me lleves a volar Y que me lleves a volar